De hecho, también Javier Herrera Valles, quien recordemos, bueno, pues era ahora, bueno, es secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad en Campeche, y pero que era comisario de la Policía Federal, quien fue, quien alertó a Felipe Calderón, Javier Herrera Valles, quien era comisario de la Policía Federal, quien fue quien alertó a Calderón en torno a las actividades de García Luna en su momento, y que bueno, pues fue incluso encarcelado, fue detenido, fue torturado. Él, de hecho, dio como algunas de las pistas en su momento, pero también ahora lo que informa es que actualmente siguen algunos elementos que fueron cercanos a García Luna y que actualmente están en algunos puestos en diferentes puntos. Por ejemplo, menciona el caso de Javier Osorio Ballesteros y también el caso de Israel Galván Jaime, quienes, bueno, pues fueron cercanos a García Luna, que actualmente continúan en algunas labores. En el primer caso, por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Cancún, en el segundo caso, por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Cancún, en lo que menciona él es que es titular de la estación de la Guardia Nacional en ese punto, y también el tema de Galván Jaime, que apoya en labores en la Coordinación Nacional Antisecuestro. Es saber si, por ejemplo, se tiene conocimiento de estos personajes que en algún momento él da declaraciones de por qué si la cercanía. De hecho, lo que él menciona también es que si pudo llegar con mucho poder, de acuerdo con las declaraciones que da con Felipe Calderón, cuando estaba con Fox fue porque tuvo los elementos y los aparatos, incluso hasta inteligencia para investigar bien a Calderón. Y lo que él menciona que recibía de testimonios es que lo tenía bien agarrado. Así es como mencionan a Calderón. Es decir, que Genaro García Luna tuvo los elementos mientras estaba con Vicente Fox para poder investigar incluso a Calderón y poder tener elementos para poder estar, tener ese poder, como usted lo cuestionaba en algún momento, cómo fue que con Calderón García Luna tuvo ese poderío para poder actuar de esa manera. Y de acuerdo con las declaraciones que da este exfuncionario, bueno, pues pudiera darse esa manera, pero esa es la hipótesis que él maneja. Habrá que esperar a ver qué es lo que menciona también y lo que declara. Se llama Javier Herrera Valles, quien fue comisario de la Policía Federal y que actualmente está como funcionario en Campeche, pero que en su momento él alertó a Felipe Calderón en torno a las actividades y lo que recibió, bueno, pues no fue escuchado en ese momento y en todo caso hasta se le torturó y se le privó de la libertad. Eso es lo que él declara y en algunas, en alguna entrevista, también en proceso, informa de todo este entramado que a él le tocó vivir, de todo lo que él informó, pero también de que actualmente siguen algunos elementos cercanos a García Luna en algunos puntos, menciona estos casos y bueno, pues que está relacionado con el tema de trama de García Luna. También, presidente, quisiera preguntarle... Espérate, pero vamos primero. Te contesto primero. O sea, yo di aquí una instrucción desde el principio de que cualquier persona vinculada a García Luna no podía trabajar con nosotros. Creo que lo di a conocer hace dos, tres años. Entonces, si queda alguien por ahí, pues sigue vigente la instrucción para que quien los haya contratado, quien los tenga bajo su mando, previa investigación, les damos las gracias. Nosotros no queremos nada. Ni con estas personas que se vincularon a García Luna, ni con los que defendían a los delincuentes de Cuello Blanco. Nada, 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 nada. Entonces, eso se va a ver. Y lo otro que planteas, si García Luna se encumbró porque sabía de cosas de Felipe Calderón, pues todo eso es lo que puede García Luna informar y ayudar. También tiene que ser cierto y se tiene que demostrar porque esto va a servir para que nunca más se repitan estos excesos, estos crímenes. Y esto sí ayuda mucho a purificar la vida pública, a que hacia adelante nadie se atreva a hacer estas cosas. Imagínense que el encargado de la seguridad pública esté de empleado de las mafias de la delincuencia organizada, gravísimo. Qué bueno que ustedes no sueltan este asunto porque ya no escucho nada en los medios. Y es un escándalo, aunque se oculte. Creo que ahora lo retomaron por la declaración del abogado y la ampliación del tiempo que le dieron para la sentencia definitiva. Entonces, pues que se aproveche el tiempo para profundizar en la investigación. Y sí, sería muy bueno que se informara.